Este es el canal El 16 de agosto celebremos con fervor Con todos mis paisanos de mi tierra y salvador Quienes en un día abandonaron su país Huyendo de la guerra y de la pobreza infeliz Para todos ellos yo te digo esta canción Para los hombreros que trabajan con pasión Quienes con empeño se lograron superar Y con las remesas sus familias ayudar Este 6 de agosto tenemos que celebrar Este 6 de agosto con responsabilidad Este 6 de agosto lo vamos a disfrutar Con ricos platillos los de mi tierra natal Así, 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 así Brisa Este 6 de agosto las gracias yo voy a dar A Estados Unidos por este día nacional Y por realizar lo que antes fue un sueño Fecha 6 de agosto, día del salvadoreño Y por eso a todos los invito a festejar Con grandes desfiles, carrozas y carnaval Que el azul y blanco promistamos con amor Y que disfrutemos lo típico del salvador Este 6 de agosto tenemos que celebrar Este 6 de agosto con responsabilidad Este 6 de agosto lo vamos a disfrutar Con ricos platillos los de mi tierra natal Este 6 de agosto 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 tenemos que celebrar Este 6 de agosto con responsabilidad Este 6 de agosto lo vamos a disfrutar Con ricos platillos los de mi tierra natal Este 6 de agosto hay que celebrar Este 6 de agosto hay que disfrutar Este 6 de agosto hay que rica está la comida Mamá mía que buena está para recordar Este 6 de agosto lo de aquí de allá Este 6 de agosto y que viva el Salvador